¡Ahora sí, Néstor! ¡Ahora comenzamos con el campeonato! ¡Ahora sí! Sí, inclusive el otro día en el partido de beneficio de Fomo también es una jugada muy parecida. Y aquí es importante, con este asunto sobre todo del pase con el pie hacia el arquero, que no la puede tomar con las manos, es muy importante tener una buena técnica. Sí, importantísimo, importantísimo porque, bueno, ahí se vio, justo estamos comentando recién el Monterrey de Arturo. Claro, le hicieron un gol el Toluca, en los 30 segundos el que el arquero pifió un rechazo. ¿Usted ve la pelota ahí o cuando aparece? No, generalmente cuando aparece la barrera, en ese caso estaba demasiado tapada. Por eso, generalmente, trato de no poner mucha gente en la barrera para no perder visión de la pelota. De acá, en otras facetas, que este partido fue muy importante, ¿eh? Sí, sí. Este fue, marcó, diría, un hito al campeonato. Exactamente, marcó el despegue definitivo nuestro en el campeonato, ¿no? Este, por eso la euforia, a lo mejor, era imprescindible para nosotros ganar ese partido. Y hubo un cambio de camiseta también, ¿eh? De ahí para allá no se la sacó más. No. Un buen compañero cosio, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. La salida espectacular, ustedes sintieron el aliento permanente de la gente de la U, ¿eh? No, importantísimo. La gente de la U para nosotros creo que es importantísimo porque te hace sentir el aliento durante todo el partido. Lo más importante, no te alientan cuando no alientan, te alientan en todo momento, cuando andás mal que donde precisamos. En las buenas y en las malas. Y ahí, Néstor... Corrigiendo cosas, ¿eh? Después de una gran atajada. Para mí está la atajada del año, para mí. No sé, para usted, Sergio, nada. Sí, fue importante por la trascendencia del partido. O sea, y fue una atajada muy, muy, muy difícil porque estaba tapado. Pero no, usted está de noche. Y esa fue muy buena, a Ross en tanto momento. Ya fue dificilísimo. Y le pegó muy fuerte. Y abajo, ahí. Donde le... Ve, y ahí empiezan las recriminaciones. Eso es bueno, eso es positivo. Pero no lo encuentro como defecto, como cosa negativa. No, no, yo creo que si fuera negativo trataría de evitarlo, pero... Otra cosa. Pero mientras... Yo lo que nunca digo cuando me hacen un gol, no digo nada. No digo nada porque ya no hay solución para nada. Entonces, mientras uno... Este, no te hagan el gol o vos ves que puede ser una solución, siempre trato de corregir. Y aquí está la técnica, para iniciar un ataque que va a culminar en el penal frente a Palestino. La técnica gol, ver... El penal, clarito. El penal... Aunque algunos hayan dicho que no. Lo tenemos invitado, así que no vamos a volver sobre el tema. Ahí la tapada a Luis Pérez y el abrazo con Ronald Fuentes. Gracias. 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 Gracias.